Ya no puedo pedirte que decías amando Tampoco de ignorarte amor por compasión Dijiste que me amabas y yo tan insensato Creí en tu juramento como se cree en Dios Me enseñaste a creer para amartizarme Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Música Me enseñaste a creer para amartizarme Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a creer para amartizarme Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Partiste en mil pedazos mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Respeta mi dolor Háblame mi vida Que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas que tú no me olvidas Porque tú eres buena Odiame mi vida, pero hablaré siempre Aunque estés por señal Muñecita linda, tú no me desprecies Me muero de pena, tu silencio me castiga Tu desprecio es mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero di algo mi nena Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga Tu desprecio es mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero di algo mi nena Sé muy bien lo que digas Sé muy bien lo que te pasa Sé muy bien lo que te pasa Pero de olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti He recibido una cartita tuya ¿Dónde me estás? ¿Dónde me dices adiós sin alma? Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo si tú no me amas ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es ¿Quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinara el dulce mirar Que no tengo ya? Yo no sé Te perdí sin quererlo Hoy tengo entre mis ojos Una foto donde estás Sonriéndome Última limosla que me da ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Y quién se ha robado tus besos He recibido una cartita tuya ¿Dónde me dices adiós sin alma? Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo de esta manera ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará El dulce mirar Que no siento ya? Yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo entre mis ojos Una foto donde estás Sonriendo Última limosla que me da ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Tu vida que ayer viajó es Y ayer Y ayer Y ayer Te vas a casar queriéndome a mí Te vas a casar queriéndome a mí Te vas a casar Y te vas a casar No te guardo No te guardo Deseo que la niña sea la recompensa De tu falso amor Te vas a casar Que seas muy feliz Que seas muy feliz Y ya en mi destino Seguir mi camino Y mi soledad Tan solo un favor Tan solo un favor Hoy te vengo a implorar Que el día de tu moda Que la de María Me dejes cantar Me dejes cantar Pobre, pobre Que vive Sin un consuelo Pobre, pobre Que llora Soñando en cielo Te vas a casar Te vas a casar Que seas muy feliz Y ya en mi destino Seguir mi camino Y mi soledad Tan solo un favor Yo te vengo a implorar Yo te vengo a implorar Que el día de tu moda En la de María Me dejes cantar Tan solo un favor Yo te vengo a implorar Que el día de tu moda En la de María Me dejes cantar Pobre, pobre Pobre, pobre Que vive Sin un consuelo Pobre, pobre Que llora Soñando en cielo Te vas a casar Que seas muy feliz Y ya en mi destino Seguir mi camino Y mi soledad Te vas a casar Tan solo un favor Yo te vengo a implorar Que el día de tu moda En la de María Me dejes cantar Tan solo un favor Yo te vengo a implorar Que el día de tu moda Que el día de tu moda En la de María Me dejes cantar Me dejes cantar En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente Oculto mi derrota Oculto mi derrota Payaso con careta De alegría Pero tengo por dentro El alma rota En la pista fatal De mi destino Una mala mujer Una mala mujer Cruzo el camino Soy comparsa Que juega Con mi vida Pero siento Que mi alma Está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculta mi fracaso Con risas de alegrías Que me llenan de espanto Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ay Ante el mundo Estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No, no, no puedo Soportar mi careta Ay Ante el mundo Estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Y dentro de mi pecho Patalaamada Patalaamodá Payaso Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto No, no, no puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, payaso Mala, por Dios que tú eres mala Si gozas mi sufrir, si ríes mi pena Porque eres mala Mala, tienes que ser muy mala No quieres comprender que todo mi querer Fue solo tuyo De aquel pasado que acabó Solo recuerdos me dejó tu orgullo De aquel cariño que existió No quisiera recordar el tuyo Le pido al cielo que te perdone Pues yo no puedo desearte un mal Que tu castigo sea mi condena Que tu capricho sea mi final De aquel pasado que acabó Solo recuerdos me dejó tu orgullo De aquel cariño que existió De aquel cariño que existió No quisiera recordar el tuyo Le pido al cielo que te perdone Pues yo no puedo desearte un mal Que tu castigo sea mi condena Que tu capricho sea mi final Que tu castigo sea mi condena Que tu capricho sea mi final De aquel pasado que acabó Que tu capricho sea mi condena que tu capricho sea mi final, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Delirante amor, castigo de mi destino Tú que has sido inspiración, que has marcado mi camino Te sueño todas las noches, aún estando contigo Yo soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio Quiero que mueras conmigo, este amor que es tan mío Quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrino Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrino Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrino Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrino Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Ruv искam mi Siberia treatment Tengo celos de mi España Tengo celos de mi España Tengo celos de mi España Tengo celos de mi間 pillars Otro y de mi España Tengo triángulo Burada Estoy solo con mi pena, solo, solito, con mi dolor Buscando una chica buena para que me llene de calor Buscando una chica buena para que me llene de calor Caminando voy sin rumbo, no sé ni dónde parar Buscando quien guíe mi corazón y su palpitar Buscando quien guíe mi corazón y lo haga cantar Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Solito, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada soy Lonely, with my pen and going Without your love, I don't know what happened to you Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Lonely, with my pen and going Without your love, I don't know what happened to you Solo, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada soy Lonely, with my pen and going Without your love, I don't know what happened to you Solito, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada soy No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Sin tu cariño nada, nada soy Solo, con mi pena voy Solo, con mi pena voy No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Qué difícil es la vida Cuando alguien pierde la ilusión Un pesar profundo envuelve mi alma Y su ilusión se pierde más y más Caramelos para Elizabeth Chocolates para Don Juan Más para mí nada, 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 nada Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí No, no Profundo se torna su vida Su voz Su voz Su voz antes brillante hoy se apaga Los amigos día a día más se alejan Y su ilusión se pierde más y más Caramelos para Elizabeth Caramelos para Elizabeth Chocolates para Don Juan Más para mí Nada, nada, nada Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Profundo se torna su mirada Y su voz Su voz Su voz antes brillante hoy se apaga Los amigos día a día Día a día se alejan Más, más y más Más y más Más y más, más y más Más y más Y el agua Más 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 y más Caramelos Para Elizabeth Caramelos otra vez Para Elizabeth Chocolates 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 Para Don Juan Para mí Nada Nada, nada Nada, nada Para mí Para mí Para mí Si me dejaran decidir Con quien yo quiero compartir Felicería Y si pudieran entender Hasta dónde puedo querer Comprendería Que vivo Que vivo solo Para amar Que solo quiero disfrutar Estos los días De mi vida Seré para siempre Feliz También quien pueda Compartir Conmigo Un día Pero no quiero Ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Que vivo solo para amar Que solo quiero disfrutar Estos los días de mi vida Seré para siempre feliz También quien pueda compartir Conmigo un día Conmigo un día Pero no quiero Ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar Mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Y entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Pero no puedo Pero no puedo ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido 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 Yo soy el culpable de tu partida Ay amor, ay amor Yo soy el culpable de tu traición Ay amor, ay amor Ya lo he analizado con precaución Soy el único culpable de tu razón Demoraba mucho tiempo para hacerte el amor Atendiendo otras cosas de menor valor Y fuertemente estoy pagando mi descuido Y ahora vivo amargado por tu razón Ay amor Ay amor Yo soy el culpable de tu partida Ay amor Ay amor Yo soy el culpable de tu traición Ay amor Ay amor Ya lo he analizado con precaución Soy el único culpable de tu razón Demoraba mucho tiempo para hacerte el amor Atendiendo Atendiendo otras cosas de menor valor Y fuertemente estoy pagando mi descuido Y ahora vivo amargado Y es por tu razón Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Amor, ay amor, ay amor, ay amor, 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 amor Ay, ay, amor, ay amor, ay amor, 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 amor La, 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 la ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué te hice? Dime si te ofendí No te culpes, comprendo bien la razón En un romance no debe haber condición Vamos a borrar el día Vamos a borrar el ayer Dejemos correr el tiempo Abrazados como el sol y el viento ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué te hice? Dime si te ofendí Dímelo, dímelo No te culpes, comprendo bien la razón En un romance no debe haber condición No, 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 no La, 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 la Vamos a borrar el día Vamos a borrar el ayer Dejemos correr el tiempo Abrazados como el sol y el viento ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué te hice? Dime si te ofendí Dímelo, no te culpes Comprendo bien la razón En un romance no debe haber condición No, 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 no me digas Después que yo avance En un romance no me puedo conterer Música ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer que tanto amó? Que se me fue Y me ha dejado el corazón destrozado ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer que tanto amó? Que él se me fue Y me ha dejado el corazón destrozado Si usted la ve Díganle Que yo le amo Que estoy aquí Sin su amor Desesperado Díganle Que vuelva Porque yo La quiero La quiero La quiero Que si ella no vuelve de pena Me muero Me muero Me muero Díganle 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 Que me perdone Por haberla herido tanto Y hoy admito que he fallado Necesito su perdón Te vi Te vi Sufrir Por mí Te vi Llorar Por mí Y hoy comprendí Que tú No mereces Sufrir Te vi Sufrir Por mí Te vi Llorar Por mí Y hoy comprendí Que tú No mereces Sufrir Díganle Díganle Que vuelva Porque yo La quiero La quiero La quiero Que si ella no vuelve de pena Me muero Me muero Me muero Díganle Díganle Que me perdone Por haberla herido tanto Y hoy admito que he fallado Necesito su perdón Te vi Te vi Sufrir Por mí Te vi Llorar Por mí Hoy comprendí Que tú No mereces Sufrir Te vi Sufrir Por mí Te vi Llorar Por mí Y hoy Y hoy comprendí Que tú No mereces Sufrir Por mí Por mí No mereces Por mí No mereces Por mí No mereces Me preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor Oh, vivir para buscar el calor que en ti no pude hallar Vale más morir soñando que querer vivir en la realidad Cuando se ha querido tanto, no se puede jamás olvidar No permitiré que llegue otro amor A turbar mi soledad Mientras tenga la ocasión De morir soñando que venderás Ay, prenda querida Que dolor es vivir sin verte Eres mi pena y mi dicha Eres mi vida y mi muerte Si por fin supieras Que me das solo una esperanza No tendría que pensar en morir Para ser feliz No tendría que pensar en morir 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 tu sonrisa, sin igual. Te amo hasta en el dolor, y siento por tu encanto, felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. ¡Eso! Si Dios me quita la vida antes que a ti, te voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, para evitar que pueda entrar, otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mis celos, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Y es tan solo un pensamiento, pues en tus momentos de locuras me confiesas, que cuando me besas, eres tan como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mis celos, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Y es tan solo un pensamiento, pues en tus momentos de locuras me confiesas, que cuando me besas, eres tan mía como la playa del mar. Y es tan solo un pensamiento, pues si otros brazos te dan, que en tus momentos de locuras me confiesas, que cuando me besas, eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, que si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mis celos, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. si Dios me quita la vida. Quisiera ser como tú, Que nada te importa Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir, vivir como vives Con puras mentiras Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Tienes que aguantarte Con puras mentiras Pero aunque tú lo quieras Yo sigo siendo tuyo Y quise ser como tú No sientes nada Andar y andar el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con puras mentiras Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Tener que aguantarte Sin respetar mi orgullo Pero aunque tú lo quieras Yo sigo siendo Tuyo Tener que aguantarte Tener que aguantarte Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo que me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer Y dado todo el amor de una mujer Y dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirle Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien Mi herida Todo me parece Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar Podré olvidar Un día Hoy me siente triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar Y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas De sangrar Pues no sabía Pues no sabía Lo que hacía Por el amor de una mujer Y dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirle alguna vez Cuando se cure bien Mi herida Todo me parece Como un sueño Todavía Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar Un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Del ayer Del ayer Y integrity Pero no sé Y otra No acordarme nunca No acordarme no No acordarme nunca Tenía No acordarme nunca Y otra Dejad Y otra Y otra Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar Un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Yo sé de tus caricias y tus sueños Y sé de tus besos Y sé de tus palabras y consejos Yo sé de tus cuidados y desvelos Yo sé de tus temores y recelos Yo sé de tus afanes y tus luchas Y sé de tus tesor y valentía Yo sé de tu presencia cada vez En que necesité tu compañía Yo sé de tu sollozo más callado Y sé de tus dolores y tus penas Yo sé de tu solloz Que siempre has sido mujer buena Que en ti muy pocas veces has pensado Yo sé de tu solloz Oh, 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 oh Música Yo sé de tus afanes y tus luchas Y sé de tu tesoro y valentía Yo sé de tu presencia cada vez En que necesité tu compañía Yo sé de tu sollozo más callado Y sé de tus dolores y tus penas Y yo sé que siempre has sido mujer buena Que en ti muy pocas veces has pensado Yo sé que eres capaz de darlo todo Con tal de no verme llorar un día Que gran tesoro, que gran tesoro Yo tengo en ti Madre mía Y yo sé que siempre has pensado Ahora que no tengo que ser fiel a nadie Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que soy libre al fin Ahora que no puedo recordarte Ahora que no puedo recordarte Soy libre al fin Para elegir con quien vivir Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Y ahora que Y ahora que Y ahora que Voy a arrancarte de mi pasado Lo nuestro ya se ha terminado Voy a buscarme otro amor Voy a olvidarme de ti No puedo seguir a cada momento Solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti El día que te contaron Que por las noches Y estando a solas Siempre pronuncia Como si yo me importara Te pusiste a llorar Ya no tengo razón Para seguir amando Lo que fue hierro Se ha convertido en nada Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti El día que te contaron El día que te contaron Que por las noches Y eso es Y eso es tanto A solas Siempre pronuncio Tu nombre Como si yo me importara Te pusiste a llorar Ya no tengo razón Ya no tengo razón Para seguir amando Lo que fue hierro Se ha convertido en nada Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti De ti De ti De ti Me parece Que voy a ponerle a llorar Que voy a ponerle a brindar Por mi querida felicidad Me parece Que voy a ponerle a llorar Por haberme puesto a pensar En nuestro mundo Y olvidarme de ti Recordar tu voz Tu perfume Tu mirar Tu piel Ha bastado Solo en retornar Para ese deseo De llorar Me parece Que voy a ponerle a llorar Por haberme puesto a pensar En nuestro mundo Y olvidarme de ti Que voy a ponerle a llorar Que voy a ponerle a llorar Que voy a ponerle a llorar Y retornar Para ese deseo De llorar Y me parece Que voy a ponerle a llorar Y me parece Que voy a ponerle a llorar Y me parece Que voy a ponerle a llorar Y me parece Que voy a ponerle a llorar Que voy a ponerle a llorar Y me parece Que voy a ponerle a llorar Y me parece Que voy a ponerle a llorar Gracias por ver el video